Ok, vamos a comenzar. Vamos a darle el honor al, bueno, vamos a hacerlo por refugio de todos los enfermos de Ham Israel, también de Ilunishmat, de todos los que no pueden estar en las sinagogas, no se puede decir Kadish por ellos, Ashkabah, etc. Vamos a estudiar un libro que es un clásico de la literatura, de la literatura judía, como decir, del musar, de la ética judía, que es Derech Hashem, de Rabbi Moshe Hayim Lutzato el Ramchal, de Jutoya Genaleno. Vamos a empezar con el primer capítulo, vamos a obviar la introducción, que es muy importante, pero vamos a empezar. Y dice, el primer capítulo habla sobre los fundamentos de la existencia. ¿Cuál es el fundamento de la existencia? Ok. Empieza así. A ver. Empieza con Baboré y Barachemó. Dice así. Sí, está horrible. Bien. Respecto del Creador, bendito sea su nombre. Dice, toda persona del pueblo de Israel ¿Qué hace eso? Cerrala o abrila. Debe creer y debe saber que existe un ser primero. ¿Quién trae eso también? El Rambam. El Rambam dice, una cosa es creer en Dios y otra es saber a Dios. Creer es el principio, el primer escalón. Ahora, saber a Dios es nuestra misión en este mundo. Por eso el pueblo judío vino a saber a Dios para poder transmitirlo al mundo. Entonces, ¿qué tenemos que saber primero? Que existe un ser, que es el primer ser que existió. Como dice, Iqdal Elohim Hai, ¿verdad? No hubo uno antes que Él y no hay nada antes de Él. Quien siempre existió y es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Eterno, que ¿cómo uno puede contar la eternidad? La eternidad no se puede palpar. La eternidad es siempre, es siempre algo que pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Puedo estar sentado y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no se termina el tiempo. Ahora, Él es quien creó, como sabemos todos, y hace que continúe existiendo todo lo que existe. Eso es básico, ¿verdad? Quiere decir que Dios no se olvidó del mundo y Dios no dejó el mundo a la deriva, ni Dios está cuando me va bien y Dios no está cuando no me va tan bien como yo creo. Y ese ser es Dios, bendito es. Ahora, Dios, ¿qué es? Dios llena todo. Hay que decir, nosotros estamos dentro de Dios y no Dios está dentro de nosotros. Entonces, nosotros estamos dentro de Dios, perdón, y también Dios está dentro de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? O tenemos un chip como el celular, que es el alma, que lo tenemos dentro de nosotros, y a la vez tenemos el ambiente que está también Dios. Dios llena los universos, Dios llena todo. Quiere decir, Él, todo está dentro de Él. Todo está dentro de Él. Por eso, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está con todo. Nosotros estamos con Dios. La finalidad de nosotros es estar con Dios, no que Dios esté conmigo. Dios siempre está. Es como la luz del sol, por ejemplo. Leabdil hace una diferencia muy grande. Para dar un ejemplo, es como la luz del sol. El sol siempre manda luz, manda calor. La cosa es que si nosotros lo aceptamos, o no aceptamos, si ponemos cortinas, o si queremos, o nos ponemos a tomar baños de sol, o quiero una luz tenue, depende de nosotros, pero la luz del sol siempre está ahí, cuando sale. Dice el Ramjal, también es necesario saber que la realidad de la existencia de este ser llamado Dios, bendito es su nombre, no puede ser comprendida por ningún otro ser excepto Él. Quiere decir, nosotros hay mitzvot que se llaman jukim, pero nosotros sabemos que esas mitzvot que se llaman jukim, jok, no tienen lógica. Y no podemos pretender que nuestra mente finita vaya a entender lo infinito que conlleva cumplir esa mitzvá. A veces podemos entender algo de la mitzvá, a veces no entendemos nada, pero como somos el pueblo de, que tuvimos el secreto de na'ase benishmá, primero haremos y después, y después escucharemos. Entonces, primero hacemos, y a medida que vamos creciendo, vamos entendiendo. Es como el niño que lo llevan al colegio, de chiquito, desde kinder, no sabe por qué lo lleva. Es que va a jugar, que va a divertirse todo el tiempo. A medida que va creciendo y va viendo, va subiendo de grado, él va comprendiendo que su papá y su mamá lo que quieren es que sepa, y que sea un hombre de bien, y que tenga inteligencia, y que crea algo en el mundo, etcétera, etcétera. Y lo único que sabemos de Dios que es, es perfecto. Toda clase de perfección. Y no hay en él ningún tipo de imperfección. Quiere decir que, si yo me lamento, ay, si hubiera sido así y no asado, quiere decir que no cabe esa expresión. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Si pasó así, es lo mejor que pudo pasar, aunque yo no lo entienda. Yo no lo entiendo. Como el maestro de Rabí Akiva, que era Gamzuletová, le daban así, ¿por qué? Porque él decía todo, todo es por bien, todo es por bien. No sé por qué pasa, pero es por bien. En verdad, no estoy diciendo nada nuevo aquí yo. No vine a enseñarles nada nuevo, sino que estamos haciendo. Todo esto, lo que yo dije, ya lo sabemos por la tradición, ya lo sabemos por nuestros padres, ya sabemos por nuestro día a día, por nuestros maestros anteriores. No hay nada que lo que yo dije sea nuevo para nadie aquí. Ahora. ¿De dónde sabemos eso? De los profetas, de los patriarcas. Y todo el pueblo de Israel lo percibió cuando estuvieron desde el año 2448, que vamos a cumplir ahora el 6 de Sivan del 2448, estamos ahora, ahora viene, si Dios quiere, el 6 de Sivan del 5780. Todo eso lo sabemos de que recibimos la Torah en el monte Sinai. Y todo eso lo comprobaron con claridad y lo enseñaron a sus hijos de generación tras generación hasta el día de hoy. Todos los judíos llevan la misma información. ¿Cómo nos dijo Moshe Rabbenu? ¿Qué dice Moshe Rabbenu? Para que no olvides las cosas que vieron tus ojos y las hará conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si decimos todos los días en el Shema Israel. Y en verdad, también a través del análisis, si nos ponemos a analizar por medio de pruebas lógicas. Vamos a decir que no sé Torah, pero vamos a analizarlo por pruebas lógicas. Se puede también comprobar la veracidad de todos estos conceptos. Que vamos a ver. Lo podemos demostrar por medio de la creación. Vamos a las ciencias naturales, a la física, a la astronomía y al resto de todas las ciencias. De las cuales podemos tomar ciertos principios fundamentales que aclaran estos conceptos verdaderos. Sin embargo, ahora no nos vamos a explicar todo esto, sino que vamos a exponer los principios fundamentales de manera veraz y los ordenaremos de manera comprensible de acuerdo con nuestra tradición y tal como es conocido en todo nuestro pueblo, el pueblo de Israel. La ciencia también trata de llegar al conocimiento de la humanidad, al conocimiento del mundo. A lo mejor no la ciencia, no lo llama Dios. Dios, pero cada vez que la ciencia avanza un poquito, avanza un poquito, me puede explicar cómo se hacen las cosas y cuál es la razón de las cosas. Pero no me puede decir el por qué. Muy difícil. Entonces, vienen hipótesis, teoremas, teorías y poco a poco van llegando, van llegando. Nosotros lo hacemos según la tradición y en el judaísmo, gracias a Dios, casi todo está explicado. La Torah está todo. Dice el Ramjal que es necesario saber que la existencia de este ser que llamamos Dios, bendito, es su nombre. Es una existencia imperativa. Es obligatorio que exista. Y es imposible que Dios no exista. Ahora, ¿cómo él dice esto? ¿Cómo él me puede decir que es imposible? Porque dice que... Por ejemplo, sabemos que Dios es infinito. ¿Por qué yo sé que Dios es infinito? Infinito quiere decir que no tiene límites. Por ejemplo, el planeta Tierra completo tiene límites. Pertenece al mundo de los Galgalim, al mundo donde estamos casi todo es, se basa en la circunferencia y en el círculo. En este mundo casi todo es circunferencia y círculo. Todos los cuerpos. Ahora, el limitado. La mesa donde yo estoy es limitada. El salón donde yo estoy es limitado. El país es limitado. Todo tiene límites. Quiere decir, si algo tiene límites, quiere decir que hay otra cosa aparte de eso que tiene límites. Que lo limita de otra cosa. Por ejemplo, Dios, yo puedo decir que no tiene límites. Quiere decir que no hay otra cosa. Aparte de Dios, no hay otra cosa. Y si no hay otro espacio vacío aparte de Dios. Por eso yo le dije al principio que todo, Dios contiene a todo y no nosotros contenemos a Dios. Tenemos ese rayito entre nosotros, la información que es el alma. Pero, todo, él incluye todo. ¿Por qué? Porque es ilimitado. Es más que el infinito. Entonces, no hay otro. Porque si él fuera finito, ya hubieran, Hasbe Shalom, dos dioses. ¿Qué es uno existe? Un solo Dios. Entonces, incluye todo. Ahora. También es necesario saber, dice Ramjal, que su existencia, bendito es su nombre, no depende de nada en absoluto, sino que por sí misma es imperativa. Quiere decir, si él tuviera alguien, un predecesor, Hasbe Shalom. Si decimos que Dios tiene un predecesor, quiere decir que hay otra cosa y también pasa a ser automáticamente limitado, como dijimos al principio. Entonces, quiere decir que Dios no puede tener un predecesor ni nadie que lo creó por eso. Por ejemplo, nosotros somos finitos, tenemos límites y tenemos predecesores a nosotros, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etc. ¿Por qué? Porque somos finitos. Si él, si él fuera finito, Hasbe Shalom quiere decir que tuve, pero como es infinito, él llena todo, no hay un espacio donde él no lo llena, entonces nadie lo puede predecer a él, preceder a él, perdón. Asimismo, es necesario saber que la existencia de Dios bendito es su nombre, es una existencia simple. Quiere decir, él es uno, como decimos en el Shema Israel, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Echad es uno, pero es simple, quiere decir que no es un uno divisible, no es un uno matemático. El uno matemático yo puedo sacar ocho octavos o cuatro cuartos o cinco quintos, pero aquí es un uno indivisible porque él llena todo. Entonces, esa es la unidad, la unidad es que llena todo y es uno solo y es un solo espacio. Entonces, quiere decir que es simple, quiere decir no se puede dividir en nada, lo que se llama Pashut. ¿Qué quiere decir Pashut? Por eso en hebreo la palabra Pashut es simple y la palabra Leit Pashet tiene dos significados. O ceder, que uno cede o que no tiene para dónde tomar. Cuando uno cede, cuando uno ya no puede discutir más y no puede importar. Y también Leit Pashet es también extenderse, quiere decir que se extiende. Entonces, por eso lo dice que es Pashut. Quiere decir no tiene componentes ni adición absoluta. No se puede, no tiene ningún aditivo. Y tiene la perfección en todas sus formas. Esa es la manera más simple. La manera más simple y la manera perfecta. Quiere decir aquí el Ramjal, el Mahayim Vital, perdón, el Mahayim Lutzato, que en el alma hay muchas fuerzas diferentes. El alma que tenemos nosotros, dentro de nosotros, que es la información que nos pone Dios, es la parte de Dios dentro de nosotros. Él nos la dio con muchas fuerzas diferentes. Y cada una de ellas tiene su propia área de acción. Por ejemplo, la memoria es una fuerza. La voluntad es una fuerza, parte que nos dio. La imaginación es otra fuerza que Dios nos dio. Y ninguna se entromete en el área de la otra en absoluto. ¿Qué pasa? Mientras las cosas son más elevadas, como estudiamos el domingo, es todo unión. Todo es, no hay discusión. Y todo es a un solo concepto. Mientras vamos bajando de mundo a un mundo menos desarrollado como el de nosotros, es un mundo imperfecto. Que Dios lo hizo a propósito imperfecto para que nosotros lo acomodemos. Como dijimos en el Kiddush de Shabbat en la noche, decimos Asher Bara Elohim, La Asot. Como dijimos el domingo, que hizo Dios para que nosotros continuemos haciendo. Ahora, cuando ya baja este mundo, ese alma que nos baja a Dios tiene varias tendencias. Y aquí tiene que empezar a luchar dentro del cuerpo que tomar. Entonces, Él hizo la memoria, en una parte, la voluntad, la imaginación, pues la memoria tiene su área de acción. La voluntad tiene otra área de acción. La voluntad no se entromete en el área de la memoria, ni la memoria en el área de la voluntad. Y así con todas ellas. Pero el Señor, bendito es su nombre, no posee fuerzas diferenciadas. Todo ahí es una unidad. En el mundo superior, todo es unidad. Aquí todo es diferenciado. Aquí tenemos que ser especialistas de algo. Porque no podemos abarcar todo. A pesar de que realmente Dios posee facultades que en nosotros son diferenciadas, pues Él tiene voluntad. Nosotros decimos la voluntad de Dios. Pero nosotros lo hacemos. Decimos también Dios es sabio. Decimos Él tiene el Yehólet, la capacidad de todo. Decimos Dios es perfecto en toda forma de perfección. No obstante, la realidad de su existencia es una sola cosa que incluye su realidad. Y su realidad es un uno. Y su área de dominio, es decir, su existencia, no es limitada, sino compleja en el sentido de que es una unidad que incluye a todo. Todo lo que implica la perfección. En cambio, nosotros, es como cuando un alumno te tienen que explicar, tiene que salir de bachiller. Él tiene que estudiar muchas materias, pero se las dan todas por separadas. Por supuesto que en el mundo las ciencias naturales están entremezcladas con la matemática y con la geometría y con la geografía. Todo viene a ser un mundo. Para entender el mundo hay que saber de todo. Pero a nosotros nos enseñan en el colegio y la universidad cada cosa separada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos captar todo junto. Pedagógicamente es imposible. Porque tenemos que hacerlo por etapas, por diferenciación, por división. Al final cada uno se especializa en lo que más le gusta y lo que mejor le va. Y pasa a ser un profesional en su materia. Ahora, Dios no es así. Él incluye todo. Él es perfección absoluta. Ahora, Él no posee... Él no posee separación, sino todo junto. Ahora, dice el Ramjal. El Bih Moshe Hayim Lutzat. Mas he aquí, en verdad... ¿Por qué lo llamó el camino? ¿Cuál es este camino de Dios? Porque el libro se llama el camino de Dios. Ahora, este camino está muy distante de nuestra comprensión y nuestra capacidad de representación. Y casi no tenemos una manera de explicarlo. Porque todo lo que sabemos de Dios es por la Torá. Fuera de la Torá, no podemos saber nada de Dios. Ni palabras para exponerlo. Pues nuestra capacidad como seres humanos de representación y nuestra imaginación solo pueden captar asuntos comprendidos dentro de los límites de la naturaleza. Creada por Él, bendito. O sea, por eso cuando dice, empieza la Torá, Bereshit Bará Elohim. Elohim, en gematria, valor numérico quiere decir ateva. Elohim creo que vale... ¿Cuánto vale Elohim? 86. Ateva vale 86. La naturaleza va a tener el mismo valor numérico que la palabra Elohim. Elohim es el Dios que actúa por rigor. El nombre de Dios del rigor, de la naturaleza, y que actúa en partes. Por eso nosotros entendemos las cosas en partes. Dios creó el mundo en partes. Tuvo que crear, decido a nosotros, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el séptimo Shabbat, para por parte que nosotros entendamos. Él no nos puede decir el día. ¿Por qué? ¿Y qué dice Rashid? Le agarramos Rashid en Bereshit. Rashid dice ahí todo lo que dio el primer día. Pero cada cosa para que nosotros entendamos fue saliendo un día diferente para que la mente humana lo pueda entender. Pues eso es lo que nuestros sentidos perciben y comunican a nuestra mente. Y en todos los seres creados los detalles son numerosos y diferentes. Cada persona lo percibe diferente y cada persona tiene una creación. cantidad de conocimientos con la cual puede expresar que es Dios. Sin embargo, decimos que la realidad de su existencia, la existencia de Dios, bendito sea su nombre, no puede ser comprendida. Realmente no podemos comprender a Dios. Entonces no debemos relacionar lo que vemos en los seres creados con el Creador. Pues la esencia y la realidad de ambos completamente diferente, el Creador y el Creador. Hay diferencia abismal. De más allá del infinito al finito. Y es una comparación todavía exagerada. Es muy pequeña la comparación. Sin embargo, sabemos por la tradición, por los jajamim, por la Torah oral, y ha sido demostrado a través del estudio también por los científicos, por la naturaleza misma, con las leyes y los principios, que es imposible que no exista un ser que sea libre de todas las leyes naturales y sus leyes. Que es imposible que no exista un ser que sea libre de todas las leyes naturales y sus reglas. Porque para poder dominar todo esto, él tiene que estar por encima. No puede estar dentro, dominando. Una persona que es gerente, es dueño de una empresa, a lo mejor desde dentro la puede dominar y todavía tiene que empezar a delegar y poner también jerarquías de encargados, etc. Pero Dios, él domina todo. Entonces, él tiene que estar por encima y por fuera. Y tiene que envolver toda su creación. No puede estar desde dentro. Por eso, todas esas teorías que dicen, este es Dios y una persona, ¿cómo va a ser? Este es el profeta que domina todo, ¿cómo puede ser? Si él está dentro del juego. Una distracción, ya no puede ver lo que pasa por allá. Ahora, ¿Quién maneja todas las células? ¿Quién maneja los protones, los neutrones, los electrones, de todos los seres vivos, en concordancia completa, en continua armonía, en que todo funcione perfecto, que todos los días pase lo mismo, que la maquinaria esté aceitada, y siempre salga el sol, y salga la luna, y no deje de hacer. ¿Y quién le dio el primer impulso a la tierra para que gire? ¿Y quién impide que la tierra se acerque unos centímetros al sol y no nos quememos? ¿O que se aleje un poquito y no nos congelemos? ¿Quién decide quién va a ganar? ¿Quién decide quién va a perder? Por eso decimos que es Él la verdadera causa de todo lo que hay, de todo lo que existe y de todo lo que ocurre, no solamente la existencia, sino que sigue manejando todo. Porque si no fuera así, la existencia de todo lo que hay, como lo vemos, como decimos en Tefilah, Jok Natán Veló Yahavor, Él dio una ley, y Él no se sale de esa ley, todo se mantiene igual. El mismo sol que vieron los tatarabuelos, y los tatarabuelos y tatarabuelos son el mismo sol que vemos nosotros, el mismo agua, el mismo todo. ¿Y cómo pasa? Y la gente son las mismas, y todo, ¿cómo pasa todo? Porque Él está en todo. Y no es parte de nada. Si fuera parte de algo, entonces estuviera limitado. Y para terminar esta primera parte, dice, y también es necesario saber que este ser bendito es su nombre, es obligatorio, es imperativo que sea uno y no más, como yo les dije al principio. Es decir, que es imposible que existan muchos seres cuya existencia sea imperativa por sí misma. Porque cada uno tendría un dominio sobre un territorio y cada uno ya no fuera infinito. Todo el mundo tuviera ya límites, no fuera ilimitado. Si hay varios, ¿verdad? Entonces ya los varios, cada uno tiene su límite. Tiene que haber a la fuerza uno solo que no tenga límites. Por el contrario, tiene que existir uno solo, dice el Ramjal, que su existencia sea imperativa y perfecta. Y si se encuentra en otros seres, es porque Él, Dios, tiene la voluntad de que estos existan. resultando que todos dependen de Él y su existencia no es intrínseca. Entonces, el conjunto de todos estos conocimientos básicos son seis. Hay seis conocimientos básicos. Ellos son, primero, la realidad de su existencia. Todo judío tiene que tener primero la realidad de la existencia de Dios. Segundo, la perfección de Dios. Tercero, que su existencia es imperativa. Si no existe, no hay nada, ni habrá, ni hubo pasado. Su absoluta independencia, nada le dice a Él, nada le influencia, nada lo soborna. La quinta es su unidad que no se puede dividir en partes. Que es la sexta misma, que es su unicidad que no se puede tampoco dividir una unidad en dos medios, en cuatro cuartos, o en ocho octavos. Voy a abrir, si alguien quiere hacer una pregunta por escrita, por el chat. Aquí terminamos la primera parte. Muy teórica, muy abstracta, pero tiene que definir lo que es Dios. Alguien está, alguien tiene una pregunta, aparte de su fe, ninguno tiene problemas de fe. somos creyentes, hijos de creyentes. Entonces, ¿cuál es la, alguna pregunta de que no entendieron la unicidad? A eso lo pueden escribir. Seguimos. ¿Va? Vamos a quitarle el audio, vamos a darle el audio a quien. Buena pregunta. Seguimos. Mute. Vamos a seguir. Ahora, el segundo capítulo que nos dice Ramjal, va a hablar, ya habló lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Entonces, no podemos decir Dios está aquí, nosotros estamos dentro de Dios. Nosotros tenemos que cumplir la misión. Entonces, va a hablar Ramjal aquí y nos va a decir cuál es el respecto del objetivo de la creación. ¿Cuál es la razón de que Dios creó el mundo? ¿Para qué creó Dios el mundo? Parece una pregunta retórica o abstracta, pero para el judaísmo no existe eso, retórica o abstracta. Para el judaísmo estamos claros para que Dios para que Dios creó el mundo. Dice, El propósito de la creación fue el beneficiar a otros con su bondad. Bendito sea su nombre. Quiere decir lo que vimos en la clase del domingo. La sefirah de jesed, de bondad. El único que comprendió eso en el mundo se llamó Abraham Abino. Tuvieron que pasar, tuvo que pasar 20 generaciones desde la creación del mundo hasta que venga un ser humano pensante. Todos fueron pensantes, pero todos pensaron para mal. Para mí, para mí. ¿Cómo yo voy a dominar el mundo? ¿Cómo yo voy a tener más dinero? ¿Cómo voy a tener más mujeres? ¿Cómo voy a tener más bienes? ¿Cómo voy a ser rey? ¿Cómo voy a pelear contra Dios? Pero nadie pensó ¿Cómo voy a dar de mí a los demás? Porque si Dios dio a los demás, quiere decir que a mí me creó a su imagen y semejanza. ¿Cuál es su imagen y semejanza? Su finalidad en el mundo, el dar la bondad. Entonces, Dios creó el mundo para beneficiar a otros con su bondad. Por eso, el primer peldaño del puente, el primer escalón, el primer primera base, fundamento del puente para unirnos entre este mundo y con Dios es la bondad. Como dice el Tejilim, Olam, Gesed y Bané, el mundo se está construyendo constantemente por la bondad. Dice aquí, Vejine, y he aquí, solo Dios, Él, es la perfección verdadera. Es libre de toda imperfección y no hay otra perfección como Él en absoluto. Entonces, resulta que cualquier perfección imaginable para nosotros, con excepción de la perfección de Dios no es una perfección verdadera, sino que será llamada perfección solo en relación con algo menos perfecto, pero, como niveles de perfección, pero la perfección absoluta es solo la de Dios la suya. Bendito sea su nombre. por lo tanto, por lo tanto, puesto que Él quiso beneficiar a otros, por eso creó el mundo, no le hubiera sido suficiente beneficiar un bien parcialmente. O sea, no se puede beneficiar parcialmente, sino que Él debe influir el bien del modo más grande que los seres creados. Quiere decir que más que lo que nosotros podemos recibir, Él nos da. Esa es la bondad de Dios. Más de lo que nosotros estamos dispuestos a recibir de bondad, Él nos da todos los días. Nadie percibe el aire que nos da todos los días. A veces cada dos días acordamos que Dios nos da el aire que respiramos. Cuando ponemos el tapabocas ahí a lo mejor nos damos cuenta. Y siendo que sólo Él es el bien verdadero, su deseo de ser benefactor no podía ser complacido sino al beneficiar a otros con ese bien que hay en Él, en su esencia, el cual es el bien perfecto y verdadero. Quiere decir que todo lo que venga de Dios es perfecto. Entonces nosotros no podemos decir, como dijimos al principio, si hubiese ocurrido así, a lo mejor estuviera mejor. ¿Y por qué pasó así? Debería haber hecho, yo planeé lo contrario. No. Ojalá todo pase según lo planea Dios y no como lo planeé y yo. Por otro lado, dice, este bien verdadero solo es posible que se encuentre en Dios. Por eso, su sabiduría, la sabiduría de Dios determinó que este beneficio verdadero se concrete al darles a todas las criaturas la posibilidad de apegarse a Él, bendito sea su nombre. ¿Cuál es la bondad más grande? De que si el bondadoso más grande puede permitir que todo el mundo se apegue a Él. Por lo tanto, es como el sol. El sol, le abdile, el sol sale para todos y el sol sale todos los días. Ahí depende de cada uno si quiere beneficiarse del sol o no quiere beneficiarse del sol. Unos ponen cortinas, otros persianas, otros se quitan la camisa para recibir más sol. Depende, como hablamos al principio. Entonces, cada uno determina en qué grado quiere apegarse a Dios. Entonces, si le va, no también se queja, pero ¿cuánto tú te apegaste a Dios? a no, es que yo quería, es que a mí me parece, es que la mayoría hace así, es que todos mis amigos hacen así. Perdiste la oportunidad. Dice, todo depende, Él te da la posibilidad de lo máximo. Ahora, si tú no quieres lo máximo, ya es cuestión de la persona que no lo quiere. es el libro albedrío. Él te da todo, la intensidad que te apegue a Él. Como dice el versículo, y retornarás hasta a tu Dios. ¿Cómo puede uno retornar hasta a no te dice cerca, no te dice próximo, no te dice al lado, dice delante, no, hasta, quiere decir que te apegues a Él. Cuando uno retorna a Dios, el retorno es hasta llegar a Él a lo máximo, a la esencia. Entonces, aun cuando sea imposible describir a las criaturas por sí mismas como perfectas, en la misma medida como Dios es perfecto, por el hecho de estar apegadas a Dios, de querer apegarse del intento de hacerlo, ¿verdad?, del plan de hacerlos, si se les podrá describir así, por el grado que es posible obtener de esa perfección por el resultado del apego. Él quiere decir que Dios no quiere resultados, Dios lo que quiere es cuánto tú estás dispuesto a dar de ti para pegarte a Shem. cuánto está dispuesto a dar la persona para apegarse a Shem. Él quiere ver cómo te estás moviendo, cuáles son los esfuerzos, cómo son los esfuerzos, en cantidad y en cantidad y en calidad. Y así las personas podrán gozar, todas las criaturas, no las personas, de ese bien verdadero que hay, de acuerdo con la medida en que puedan disfrutarlo. Depende de la persona el disfrutarlo o no su apego a Dios. La persona determina, a veces las costumbres te limitan, a veces las costumbres te sirven como un trampolín, entonces hay que ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cuáles son las costumbres buenas, cuáles son las costumbres no tan buenas. A veces el entorno no me ayuda, como hago, cada uno sabe su realidad. Entonces la intención de Dios en la creación fue crear a alguien que pudiera gozar de su bondad. A él le basta uno solo, que es el tzaddik. Si el tzaddik quiere gozar de la bondad de Dios, entonces automáticamente él mantiene todo el mundo por el tzaddik. por eso decimos que el tzaddik es el que mantiene al mundo. Si hay uno solo que vale la pena entonces mantiene todo el mundo. Como pasó con Noah, tuvo que salvar aparte, pero él no supo dar. Entonces como Noah, Noé, no supo dar, tuvo que destruir el mundo. Pero vino Abraham, no detuvo Sodoma y Gomorra, pero se mantuvo al mundo. y no hubo destrucción del mundo después que vino Abraham, porque vio el concepto de dar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por el chat o algo? No hay pregunta. ¿Se durmieron? Dale. Sin embargo, la sabiduría de Dios determinó que para que el bien fuera perfecto, dijimos que todo es dual por la letra B donde empieza la Torah. Ahora, la sabiduría de Dios determinó que para que el bien fuera perfecto y no fuera un bien, no perfecto, aquel que lo disfrutara fuera poseedor de ese bien. Quiere decir, no es que tú te vas a pegar, pero tú vas a ser diferente, no, tú vas a poseer el bien de Dios. Dice la Gemara, aíntotzi amizoler. Quiere decir, si tú sacas algo bueno, algo bonito, de algo feo, quiere decir, algo puro, de algo impuro, o algo productivo, de algo improductivo, o algo positivo, de algo negativo, de una situación negativa, ya tú estás en la facultad de poseer ese bien de Dios, lo que estás esforzando. Entonces ya la persona lo vuelve un atributo propio, lo vuelve una amigdad de él, y también lo adquiere dentro de sí. Ya, al practicarlo varias veces, ya el bien de Dios lo va adquiriendo la persona. Y si no, que esté acompañado del mismo de manera casual, ya también Dios permite eso. A veces la persona sí se fuerza, a veces no. Cuando se fuerza, sabe que va a encontrar. Cuando no se fuerza, le va a saber que no va a encontrar. Y la palabra casualidad en hebreo se dice mikre. La palabra mikre, si la deletreamos, quiere decir rak mi Hashem, solamente de Dios, de Hashem. Mira, dice aquí, que en un nivel determinado, esto puede considerarse una semejanza parcial de su propia perfección. Bendito sea su nombre, porque aquí Dios es perfecto en esencia, y no de modo casual, sino que por la realidad de su esencia, su perfección es imperativa, y es imposible que tengan cualquier imperfección. O sea, todo lo que nos pase negativo es culpa de nosotros. Y lo bueno también, el bien y el mal no vienen de Dios. El bien y el mal lo adquirió la persona como herencia de Adam y Jabá, de Adam y Eva. Entonces, el bien y el mal solamente están en este mundo. Y el bien y el mal se entremezclan en este mundo gracias a nosotros. Entonces, lo bueno y lo malo es por nosotros. Dios siempre manda bien. Nosotros tenemos que elegir el bien, luchar contra los que quieren interferir en ese que Dios nos esté dando el bien. En el camino de distribución del bien hay muchos que quieren evitar que nos llegue. Pero nosotros tenemos que utilizar una fuerza más potente para poder anular esas fuerzas del mal que evitan que el bien venga a nosotros. Y esas fuerzas del mal fueron también parte de Dios porque Él es todo que nos las pone para que nosotros tengamos más méritos y más recompensa al tratar de vencerlas. No al vencerlas, al tratar de vencerlas. Que nuestro esfuerzo sea sincero. Y aunque fuera de Dios es imposible encontrar alguien cuya esencia imponga que la perfección sea imperativa en Él y no hay imperfecciones en Él como Dios para que haya una semejanza parcial a esto es necesario que al menos esta persona o este ser adquiere una perfección que en realidad de su esencia no imponga trate de evitar las imperfecciones lo más posible. Quiere decir un tzaddik un tzaddik que hace como dijimos varias veces él toma el Shulhan Aruj ¿verdad? ¿Qué hace con el Shulhan Aruj? Él lo lee y él se propone cada día hacer lo mejor posible pero hay cosas que chocan con lo que él aprendió con lo que le dijeron en la calle con lo que los amigos profesan con lo que enseñaron a veces su maestro mal enseñado entonces ¿qué pasa? le chocan pero él dice no si aquí dice esto y esto es lo que Dios quiere de mí yo no voy a si la Torah me dice esto es malo ah no porque a mí me gusta porque estoy acostumbrado porque mi tío lo hacía porque mi entonces entonces ya no va a venir el bien sobre él Dios le está enviando el bien pero él está desechando el bien la persona tiene que un receptor que esté con la antena hacia Dios por eso Hashem decreta decretó y decretará y él cuando dispuso la creación de elementos de perfección e imperfección como dijimos este mundo aquí abajo es imperfecto el mundo superior es perfecto ya lo explicamos por qué otra vez por la palabra la azot última de la creación quiere decir yo hice la creación yo creé el mundo pero ustedes tienen que terminarlo tienen que perfeccionarlo yo hice el trigo pero ustedes tienen que hacer el pan que es más rico comerse el trigo o comerse un pan por supuesto que el pan entonces ustedes tienen que hacer el pan yo les doy la cebada que ustedes tienen que hacer y les doy los peces porque tienen que pescarlo cocinarlo comerlo etc ahora no puede ser o sea que se ha creado una criatura que tenga la posibilidad de adquirir perfección e imperfección por igual y que estas criaturas les sean otorgadas los medios para poder adquirir la perfección en todos los órdenes esa es la persona o sea Dios nos dio a nosotros la posibilidad de ser perfectos de apegarnos a él de pegarnos a él de adherirnos a Dios es decir algo como nosotros mortal finito se puede adherir a algo inmortal más allá del infinito sin límites nosotros somos limitados y Dios nos dio esa posibilidad ¿qué hacemos nosotros con esa posibilidad? cada uno es responsable de eso entonces nosotros podemos evitar las imperfecciones lo más posible y entonces se podrá decir que nos asemejamos en alguna medida en lo posible al creador entonces la persona se puede apegar a Dios y podemos gozar de su bondad eso está muy unido al curso del del domingo la bondad la base de todo la bondad es Abraham entonces eso es lo que quiere Dios de nosotros si él es bondadoso nosotros bondadosos si él tiene disciplina y todos los días pasa lo mismo tenemos que tener disciplina en cumplir todos los días lo mismo en la vida pues dijimos tzaddik be emunató hijie dice el profeta habakuk que si el tzaddik por su práctica cotidiana es que se vuelve tzaddik por su práctica por su entrenamiento y no por su porque él tiene ya intrínseco vino con esa información no esa información lo tienen lo tenemos todos los judíos entonces cómo la utilizamos la prueba es que está que en toda la familia de los judíos hay tzaddik no se quiere decir que vinimos con eso cada uno lo utiliza de diferente manera dice aquí el rabhal sin embargo además de que por asemejarse a su creador cada criatura que ha adquirido la perfección ya merece automáticamente apegarse a Dios puesto que adquiere la perfección en lo máximo posible y adquirir la perfección se está apegando cada vez y cada vez a Dios y apegarse a él ya la misma persona se convierte con Dios en una sola cosa quiere decir él y Dios él es el representante de Dios en el mundo porque él está apegado tiene líneas directas es hijo de Dios el hijo puede entrar al cuarto del papá puede abrir los cajones las gavetas puede revolver pero a la máxima un regañito pequeño pero no lo va a hacer ahora un servidor de Dios que es un nivel un poquito más bajo somos servidores de Dios no puede entrar al cuarto del rey un ministro tampoco puede entrar al cuarto del rey y revolver las cajones ni mirar debajo de la cama ni nada entonces esa es la gran diferencia entre hijo entre servidor entre ministro de Dios y todo eso entonces Dios nos dio la posibilidad de ser hijos por eso nosotros cuando hablamos con él en Rosh Hashanah y Kipur decimos avino malqueno primero es nuestro papá avino después nuestro malqueno nuestro porque si le pedimos malqueno y avino ya menos chance nos tiene que tratar como hijo a los hijos se le perdona pase lo que pase alguna pregunta no hay pregunta wow está preocupando ahora falta un poquito y terminamos el capítulo segundo capítulo son corticos pero son de gran enseñanza nos dicen cómo se maneja cómo va en el camino para llegar a Dios cuando hablamos en el árbol de la vida el domingo dijimos que hay Jojma Jojma es Abba el papá Jojma tiene dentro de él un yesot un fundamento porque cada bolita del árbol de la vida que es la sefiria dentro tiene otro árbol de la vida por eso son diez por diez son cien por eso tenemos que decir cien bendiciones diarias ahora dentro del yesot que es el fundamento que es el tzaddik que es el dador el que da en el mundo es el tzaddik nadie de nosotros da nada la bondad de nosotros es ínfima al lado de la bondad del tzaddik entonces el tzaddik de Jojma dentro de la Jojma está el yesot se llama Shvil Shvil en hebreo quiere decir un caminito como un caminito de un de un bosque así no sé cómo se dice en español la palabra exacta un sendero puede ser un sendero ahora el yesot de ima de que es la binah el entendimiento la parte izquierda se llama nativ que es un canal como el autopista el canal de la autopista en hebreo se llama nativ el del el de tif eret que es Yaacob Abinu la belleza se llama orah porque se llama orah como el orah hayim ¿verdad? orah hayim era rabbenu hayim benatar saddik yesot olam entonces el el nombre de Hashem el que da ahí se llama orah Dios nos da orah ¿qué quiere decir orah? es un camino que ya fue preparado espiritualmente ahora ¿por qué se llama este libro Derech Hashem? camino derech derech es cuando uno pisa darah lidroch en hebreo quiere decir pisar es un camino que ya lo hizo otra persona ya pisó en él y yo lo estoy siguiendo ese está en la sefirah más abajo en la sefirah del saddik y eso entonces se llama el sendero entonces se llama el Derech Hashem el camino de Hashem quiere decir como yo llego a este mundo con Hashem por eso se llama el camino que pisó Hashem que quiere que yo también como judío y como humanidad pise detrás de él para que me vaya bien ahora hay también el mismo hay un libro que es más clásico de él la mayoría de ustedes lo leyó que se llama el sendero de los justos la senda de los justos el mismo libro ¿por qué lo llamó senda? ¿eso cómo se llama ese libro en hebreo? ¿cómo se llama ese libro en hebreo? ok ese ya se refiere una senda ya es cuando llegamos a este mundo pero para elevarnos para irnos a un lugar entonces el mismo Rabí Jain Vital escribió cada libro basándose en cómo llegar en diferentes niveles a Dios este nivel que nos habla en este libro que es un libro muy corto pero grande en información este libro me está diciendo cómo llego del nombre de Dios a través del saddik y a través de Israel de este mundo o sea cómo nos conectamos con Dios y con el saddik y tratar la persona de ser saddik para no depender del saddik y el mismo elevar esa es la final y por eso empezó hablando quién es Dios tienes que saber ante quién te tienes que unir después está diciendo cuáles son los fundamentos de la existencia de Dios si no tiene los fundamentos a dónde está pisando el camino que dejó que ya pisó porque se llama derech ahí tú vas a ver pero la palabra derech más profundo quiere decir lo siguiente dar la palabra dar qué quiere decir vivir pues nosotros decimos el etrok es un pri a dar quiere decir el etrok es un pri a dar el etrok es un fruto que se mantiene en el árbol de una temporada a otra temporada y no se cae aunque madure él vive en el como se dice en hebreo un apartamento una dirá porque ahí vive la persona dirá dar ahora qué quiere decir la palabra derech dar jaf quiere decir vivir con la jaf que la jaf veinte que es veinte el keter vivir con la corona real estar conectado con Dios ese es un camino ahora la criatura destinada a esta gran meta que estamos diciendo es decir la criatura destinada a apegarse a Dios debe ser considerada la principal de toda la creación quiere decir Dios tiene toda la creación por el sandicón ay yo escuché dice la persona en el talmud dice son dieciocho o treinta y seis así me siento yo contigo puede ser puede ser que hayan dieciocho o treinta y seis hay unos que dicen la opinión en la Gemara dice una opinión de que puede haber dieciocho fuera de Israel y dieciocho en Israel otro dice no son dieciocho en total dicen no son treinta y seis aquí treinta y seis hay varias opiniones lo importante es saber que el mundo se vive por el sadic sadic que nunca va a decir que el sadic por supuesto porque decir que el sadic ya no es sadic ahora Dios vale la pena le vale la pena a él que el mundo sigue existiendo por el sadic y todas nuestras tefilot todos nuestros rezos pasan por el sadic todos nuestros estudios tienen que pasar por el sadic por el sadic de la generación y solo Dios lo aprueba y pasa a través del sadic por eso todas las tefilot de nosotros que tenemos el sidur el macazor etcétera son tefilot que son claves son como mensajes encriptados mensajes que hay que empezar a descubrir que está diciendo ahí nos parece que son cancioncita y son poesía pero está muy lejos de ser eso está todo encriptado y todo viene con nombre de Dios ahí escondidos nombre de ángeles nombre de conductos celestiales y todo eso hay que por eso hay que rezar del sidur y no desviarse ni a derecha ni a izquierda lo que dice decirlo esté cansado y rezar en orden para que ella tenga éxito para que el mundo tenga éxito se necesita el sadic y para que la bondad se convierte en realidad también se necesita el sadic por lo tanto ¿cuál es la mayor bondad? mayor bondad que hace el sadic es que Dios derrame sobre el mundo sus bendiciones su abundancia y todo lo bueno hace el sadic que Dios las derrame sobre el mundo y nosotros nos beneficiamos de todo eso como tal historia en el Talmud era el más pobre de todos comía una porción pequeña un cap de harubim ¿cómo se dice harubim? lo que tenía el bishimón bariojé en la cueva ok entonces comía de de la víspera de Shabbat a la víspera de Shabbat y comía de la víspera de Shabbat a la víspera de Shabbat y él mantenía todo el mundo y la gente decía pero si no tiene ni para comer él pero él era el que mantenía todo el mundo ahora porque todo el mundo se beneficiaba por él ahora esa criatura principal llamada sadic por supuesto que es del género humano como dice Dios yo di la Torah para cumplirla Dios no le va a pedir a ninguna persona que haga lo que no puede cumplir la Torah no es un manual para extraterrestres ni para ángeles es un manual para el pueblo de Israel que está seguro Dios que lo puede cumplir entonces dice tanto las que están sobre él como debajo de él acorde a las numerosas y diversas formas que comprenden se refiere a todas las criaturas solo están para él todo lo creado en el mundo está creado para que sirvan al sadic para que puedan completar su tarea y Dios pueda mandar su bendición y eso lo va a explicar mucho más adelante el Ramjal en su libro y dice también vejine y es aquí el conocimiento y todas las buenas cualidades quiere decir la Torah y el Musar la ética judía son los elementos de perfecto ¿por qué estamos leyendo Pirkeabot estos Shabbatot? para estar preparados éticamente para recibir la Torah porque primero uno tiene que ser persona antes que ser religioso primero tengo que estudiar cómo tengo que ser persona que son las buenas cualidades que tengo que cultivar y después voy a recibir la Torah y la voy a estudiar entonces todas esas buenas cualidades son los elementos de perfección como el Pirkeabot a través de los cuales el hombre debe perfeccionarse y las cosas materiales y las malas cualidades son los elementos de imperfección todo lo material es bueno y es malo depende como yo lo utilice como la persona lo utilice no hay cosa mala ni cosa buena el agua es buenísima pero el agua si yo abuso del agua me puede enfermar también tiene que ser la medida la dosis que requiere mi cuerpo diariamente y así todo a los que entonces quiere decir y entre ellos fue ubicado el hombre el hombre fue el único o sea la persona fue el único Adán la persona fue el único que fue ubicado en la creación y es capaz de adquirir la perfección eso es mentira que el hombre no puede adquirir la persona no puede adquirir la perfección lo dice Ramjal uno tiene que empezar el camino adquirir la perfección y la perfección viene porque no depende solamente cuando Dios ve que nosotros nos acercamos un paso él se acerca un paso por ejemplo si nosotros estamos junto a Dios si nos separamos pues si esto no me conviene hacer porque esto no me separa un paso de Dios como el mundo se maneja según la regla de mitad quiere decir lo que uno hace es lo que uno recibe esa es la regla del mundo que Dios nos creó entonces si uno se separa de Dios un poquito Dios se separa un paso pero nosotros lo que estamos en problemas ¿por qué? porque ¿cuál es la distancia que tenemos ahora de Dios? dos pasos antes era un paso antes estábamos pegados pero yo por separarme de un detalle de Dios separo de un detalle mío la distancia es dos ahora me separo de otro y separo de otro ya la distancia es cuatro quiere decir para retornar ahora es más difícil entonces Dios me dice busca la perfección si busco la perfección voy rápido al centro entonces él va a ir también rápido al centro y nos vamos a unir más rápido ¿quién me hace ese trabajo? si me uno al tzaddik me tengo que unir a Dios pero como no me puedo unir a Dios ¿a quién me voy a unir más próximo que está al tzaddik? eso es lo que se basa el jasidismo el jasidismo te dice únete al rebe únete al tzaddik más próximo a ti y seguro que estás con Dios aunque él es humano y tú eres humano pero a través él te puede dar enseñanza y tú poco a poco vas a ir un poquito más adelante esa es la esencia del judaísmo te enseñarás a tus hijos los padres a los hijos a los nietos y dirás a tu hijo en ese día esa es la la mitzvah de Pesach a los hijos a los nietos porque para así todo el tiempo el círculo va para pegarse a Dios y estar por el camino Baruch Hashem de Olam Amén de Amén ¿alguna pregunta? ¿abro algún? ¿qué dice el chat? no se preocupe la afirmación es muy buena alga robo dijo Alan por supuesto en español el alga robo ¿alguna pregunta? no hay preguntas todo muy claro muy aburrido vamos a decir que dice Alan está gritando ¿qué pasó? lo escucho lo escucho ahora sí bueno nosotros tenemos un servicio en Caracas que se llama David ¿no? Choc estamos muy bendecidos saluda a todos saluda a todos y pronto será en persona si Dios quiere Amén gracias gracias ¿alguna otra pregunta? pregunta no sabemos todo entonces lo dejamos hasta aquí vamos a tratar de seguir el libro el libro es muy cortito este está en español entonces está muy gordo pero yo le voy a mostrar que yo tengo en hebreo muy cortico es muy pero es muy condensado pero es muy bueno yo lo alargo un poquito más para tratar de explicarlo y nos va a dar el camino como llegar a Dios lo más próximo y eso es buenísimo para que vean que no tenemos que ser ni ángeles ni tenemos que ser gente de otro planeta ni tenemos que hacer cosas extraordinarias que no ninguno de nosotros no puede hacer simplemente apegarse con la constancia y con las tradiciones que tenemos otra vez Baruch Hashem Le'olam Amén Re'amén nos va a dar